¿De dónde viene el término narcisista? En la mitología de la antigua Grecia, se habla que existió un mito sobre un joven con una apariencia bella, hermosa y llamativa, obsesionado con su propia imagen, llamado narciso. Este joven iba errante por el mundo, buscando a alguien a quien amar, pero su ensimismamiento con su propia imagen era tan fuerte, que ni siquiera la bella ninfa Echo logró sacarlo de esa obsesión. En su andar por la vida, un día descubrió su propia imagen reflejada en un estanque de agua. Al verse, se enamoró perdidamente de sí mismo. Narciso, sin poder apartarse de su imagen, permaneció ahí hasta que finalmente se ahogó. Se dice que Narciso se transformó en una flor que creció en ese mismo lugar, a la cual se le dio el mismo nombre, y a la fecha se le sigue llamando Narciso. Este mito capta a grandes rasgos el concepto del trastorno de personalidad narcisista, al referirse a una autocomplacencia enfermiza. El trastorno de la personalidad narcisista es una afección mental en la cual una persona manifiesta, sentido exagerado de egocentrismo, preocupación extrema por sí mismo, falta de empatía por otras personas. El trastorno de personalidad narcisista no solamente se refiere a la belleza física, sino a rasgos destructivos que ejercen los narcisistas hacia sí mismos y hacia las personas que lo rodean, debido a su sentido de grandiosidad. Quienes padecen del trastorno narcisista necesitan ser admirados. Su autoestima depende de la consideración positiva de los demás y por lo tanto son por lo general muy frágiles.